¡A hacer realidad nuestros ideales! Una mano con cinco dedos. Libertad, democracia, autodeterminación, progreso social y antifascismo. Así pues, a la victoria. ¡Anda van! Afrontamos, por tanto, el reto político de las elecciones al Congreso y al Senado con fuerza y determinación. Vamos a ser determinantes y saben que vamos a ser determinantes. Vamos a ser muchos y muchas las soberanistas de izquierda en Madrid. Y vamos a trabajar con la determinación de mejorar las vidas de las vascas y los vascos y de ampliar sus derechos y libertades. Euskal Herria Bildu y los soberanistas de izquierda de los pueblos que conviven en la actualidad en el Estado español. Vamos a ser quienes determinemos quién y cómo se gobierna en el Estado español. Siento que estoy participando en un proyecto ilusionante y eso es lo que quiero también compartir. Me parece que es muy importante transmitir esta ilusión. La ilusión es el motor de la vida y eso es lo que tenemos que ver claramente. Tenemos ilusión y junto al pueblo catalán, a través de RC y otros pueblos del Estado podemos marcar. Y Navarra, Navarra en este marco tiene mucho que decir y esto nos va a tocar. Esa es la responsabilidad que vamos a tomar. No tengo ninguna duda cuando afirmo que la unión que se va a generar con las diferentes alternativas que hemos planteado va a crear una gran sinergia y las fortalezas además van a hacer frente a esta diversidad de injusticias. Vivo con ilusión en este momento, llevaremos la reivindicación de la justicia en mayúsculas, llevaremos la reivindicación de la justicia hasta Madrid. Y me parece que el equipo y las personas que estamos lo podemos hacer. En Euskal Herria hay ilusión, hay fuerza. Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina